Tabasco pensado en ti, el único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX y la grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Yolanda, Yolanda, eternamente. Bueno, pues ya estamos aquí, mis queridos amigos. Me da un gusto enorme saludarlos. Espero en Dios que este día sea un día lleno de bendiciones para usted, para toda su familia, que su trabajo sea, no sé, que esté usted totalmente a gusto, que sea usted muy feliz. Eso es lo que mi corazón desea en este instante. Yo soy Yolanda Trujillo y esto es su programa Con Sabor Entre Mujeres. Y les saludo mucho a mi amigo Adrián Mesa, que ya está listísimo para llevarles a ustedes todo lo que va a acontecer en este programa. Bueno, pues yo quisiera decirles a ustedes que hoy por la mañana, muy temprano, cuando me desperté, no se crean que así como que madrugo, no, 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 tampoco. Soy flojita para levantarme. Pero es que también me acuesto muy tarde, me acuesto muy tarde y pues ni modo. Pero ayer me pasé subiendo a Face muchas cosas interesantes. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras de nuestro amigo el doctor, el psicólogo, mejor dicho, el psicólogo Sarracino? Bueno, pues es toda esa parte donde él habló y nos dijo tantas cosas que realmente a nuestro corazón lastima porque no es posible que un papá, que una madre se atreva a tocar a sus hijos y lastimarlos. Ay, no, eso es lo más difícil para mí, creo. Pero los tíos, los primos, los hermanos, ay, no sé, qué cosa tan triste y tan dolorosa. Cuide usted mucho a sus hijos. Antes decíamos, cuida a la niña, cuida a las niñas. No, si es que ahora también a los varoncitos hay que estarlos cuidando, hay que estar pendiente con quién andan, a quién se los dejamos, que tenemos que salir a trabajar. Hay que ver todo eso. La verdad que yo me gustó muchísimo el programa, tanto que lo subí a Face para que la gente que no lo escuchó o no lo miró se lo pueda hacer. Sobre todo a la personita que nos mandó el mensaje de Mérida solicitando ese tema. Y solicitó otro que vamos a presentar el próximo jueves sobre el maltrato. Dice que a ella, su primer esposo, la golpeaba mucho, tomaba y quién sé qué tantas cosas. Vamos a platicar de eso con el psicólogo. Pero bueno, vámonos de una vez con Javier Rosales, que nos va a presentar esta alabanza que se llama Mi Alabanza. Señor, he venido a adorarte, traigo a ti mi alabanza, recibe la, oh Dios, pues tú eres el motivo que en mi boca haya canción. Desde la eternidad, y por la eternidad, eres tú, oh Dios, eres tú, solo tú. Puede en cielo, tierra y mar, tu grandeza a proclamar, todo ser viviente lo declarará. Y confiesa mi ser, que tuyo es el poder, toda gloria, todo honor, Señor mi alabanza, tuya es. Tú eres el dueño de mi ser, tuya es mi vida, mi corazón, tuya es mi voz. Señor mi alabanza, tuya es, y quiero por siempre por ti ser, un instrumento de tu amor, con mi canción, mi adoración. Bendecido por tu amor, canta hoy mi corazón, mi voz eleva a ti, esta canción. Bendecido por tu amor, canta hoy mi alabanza, tuya es, tú eres el dueño de mi ser, tuya es mi vida, mi corazón. Bendecido por tu amor, canta hoy mi alabanza, tuya es, y quiero por siempre por ti ser, un instrumento de tu amor, con mi canción, mi adoración. Yo quisiera poder llevar al corazón, que está quebrantado, esperanza con mi canción, mi adoración, mi adoración a ti. Señor mi alabanza, tuya es, tú eres el dueño de mi ser, tuya es mi vida, mi corazón, tuya es mi voz. Señor mi alabanza, tuya es, y quiero por siempre por ti ser, un instrumento de tu amor, con mi canción, mi adoración. Es hermoso nuestro querido amigo Javier Rosales. Que Dios lo bendiga, doquiera que esté, porque sabemos que viaja mucho interpretando esas alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ya tengo aquí a nada más y nada menos que al doctor Álvaro Rosales Carballo. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Me quedé pensando, ¿será que Javier es de la familia? Porque es Rosales. Es Rosales, fíjate. Puede ser de otro tipo de rosas. No, pero sí, puede ser de familia tuya, ¿cómo no? Lejana. ¿Qué? Pues. Lejana porque anda viajando, lejos. Ah, eso es. Muy bien, óyeme, mi querido Alvarito, tú siempre nos traes novedades del día que estamos viviendo, si se celebra algo. Me dices que hoy no, pero mañana sí. Hoy no, hay uno muy bonito, me gustaría que se celebrara aquí, porque en Panamá, y quiero aclarar que no estoy siempre seguro, pero parece que es Panamá, hoy celebra el día de la sensibilización a las personas mayores. Ah, mira. Es interesante, pero nosotros en México, Panamá, no hay nada hasta mañana que le decía que era el es o será, mañana será, tiempo futuro. Mañana será. Vamos a corregir. Mañana será el día internacional de las remesas familiares. De las remesas familiares. ¿En México o Abarca? Sí, no, eso sí es internacional. Internacional. Internacional, para hacer conciencia de lo que reciben, porque es en todo el mundo. Nosotros estamos muy cerca de un país de primer mundo, pero en todo el, bueno, sobre todo también en Estados Unidos, en Norteamérica, hay gente de todo el mundo y que envía esa remesa a sus respectivos países. No, pues excelente, vamos a platicar. Me interesa mucho porque, pues de vez en cuando a mí me mandan mi remesita. Ajá. Mijita, de vez en cuando, al día de la madre, manda para cenar. Pero nos vamos a corte. Nos vamos a corte. Sí, es cierto. Bueno, regresamos para platicar con el doctor Álvaro Rosales Calváez. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Canal TVX, una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Te invito a que no te pierdas nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres, con Yolanda Trujillo. Y yo te invito a que practiques Steel Combat conmigo y Steel Tony. No te lo puedes perder. Yo me divierto muchísimo. Espero que tú también lo hagas. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Escuela de Locutores te invita. Para que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decir. Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación. Domina cualquier público o escenario y alcance el éxito. Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Informes al teléfono 9932-020267, Aldama 522, Altos, Zona Luz. Correo electrónico, grupoactualidades arroba hotmail.com Inscripciones abiertas. Cupo limitado. 89.7 La Grande FM La Grande FM La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La Única Radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jumbo 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 ¡No te muevas! ¡Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres! ¡Continuamos! Baila bonito, chiquita. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Esto es Con Sabor Entre Mujeres con su amiga Yolanda Trujillo. Y está conmigo el doctor Álvaro Rosales Carballo, mi amado compañero de trabajo, mi hijo adoptivo, que pues tiene que ser mi hijo adoptivo. Y está un tema muy hermoso. A mí me interesa, la verdad, porque no es cierto lo que dije, estaba yo bromeando. Pero bueno, yo quiero que lo pratiquemos porque mucha gente, gracias a Dios, tiene familiares en otros lugares y reciben su dinerito, no sé si mensual o cada qué tiempo, pero me interesa saber. Hay una variedad porque no todos están, primero, no todos están en el empleo formal. Muchos son informales y algunos pasan como ilegales y otros como legales, ¿no? Sobre todo, pues en mi caso de Canadá y aquí para Tabasco sí hay gente que va a la cosecha. Seis meses regresan de manera totalmente legal. Pero hablando de los Estados Unidos sí representa, curiosamente ya ve que se ha hablado mucho de lo de Trump y todo, pero en el 2017 se rompió un récord. Se rompió el récord de las remesas. Entonces fue cuando más se enviaron desde el 2014, han estado incrementándose bastante a tal manera que ya representan el 6.6% ya de la economía de Estados Unidos. Y estamos hablando de más de 28 mil millones de dólares, 28 mil 700 y fracción. Entonces, pues es una buena cantidad que entra a nuestro país de la gente que está trabajando. Oye, y ya que mencionaste a Trump, no estamos hablando de política de ninguna manera, pero Trump no hace nada o no hará nada por impedir eso de las remesas. Bueno, es que él lo que quiere es su política, su forma de trabajar, es que dice que se le está haciendo injusto, o sea, que está teniendo pérdidas en Estados Unidos. ¿Por qué mandan ese dinero? En general, dice que toda la economía de Estados Unidos se ha hecho, digamos los convenios comerciales se han hecho de tal manera que Estados Unidos sale perdiendo y que ellos podrían obtener más. Entonces, en el caso de las remesas, pues simplemente es un salario. Es un salario, pero... Es algo que ya se ganaron los que trabajan. Y aún así los que salimos perdiendo somos nosotros. ¿Por qué? Porque acá, o sea, realmente se manda en dólares, pero aquí pues no podemos gastar dólares. Entonces, ¿qué se manda? En devaluados pesos. No se nos hace de nada, porque se convierte. Realmente el dólar vuelve a quedar allá. Si lo vemos de esa manera, el dólar se vuelve a quedar allá. Aquí nos vuelven el cambio, ¿no? Aquí nos vuelven a dar nuestros... El peso tal como es. Y entonces, pero aún así, allá hay la economía informal, o sea, los que no están. Se dice que en México es mucha la corrupción, pero allá es lo mismo, porque sabemos que hay empresarios que contratan gente también de manera bajo el agua, usando el término mexicano. Y entonces se evaden los impuestos y los servicios sociales que se le deberían de dar a esos trabajadores y viven de manera... Ahí tienen un ahorro, los gringuitos. En un hacinamiento viven todos ellos. Entonces, no se paga ningún tipo de servicio. Sí, sí, es cierto. Y hay que recordar que no podemos generalizar. Los estados de la Unión Americana, como en México, cada uno también es, haciendo una similitud a México, pues libre y soberano. Entonces, cada uno aplica sus políticas. Y eso también hay variante. En algunos lugares pueden tener licencia de conducir y servicios de salud, aunque no sean legales. En otros no tienen nada. Y entonces también, los que tienen alguna cosa, por ejemplo, la licencia o algo, algunos incluso sí pagan impuestos a Estados Unidos, aunque sean ilegales, pero va variando de cada estado. No lo podemos generalizar. Claro. Claro. Va a generalizar. Oye, Alvarito, ¿y qué pasa? Por ejemplo, tú estás muy enterado de casi todos los días, no me atrevo a decir que todos los días, porque a lo mejor de repente no, pero yo estoy segura que casi todos los días, o todos los días, ¿sabes el día que se celebra qué? Dime una cosa, en México, ¿celebramos que se celebre el día qué? ¿Cómo el día qué? ¿El día de qué? Ese ya no me lo expliqué. ¿El día qué? Como que no me lo expliqué. No me lo expliqué. Ahí está, corrijo. Como que no lo expliqué. Bien. Por ejemplo, mañana es el día de la remesa. Sí. Ya, es el día de la remesa y lo mencionamos y ya. ¿Hay alguna celebración? Bueno, es que cada uno en su ámbito sí lo celebra. Por ejemplo, el anterior, ya iba a decir la clase anterior, que hablamos del donante de sangre, lo que es el banco de sangre, hace su propia campaña, y los que están involucrados en el sector salud, pues sí van. De alguna manera lo celebra. Entonces, en el caso de que se va a celebrar lo de las remesas, pues no hay una celebración como tal, y puede que a nivel fronterizo se haga alguna plática, pero no tiene el impacto. Dependiendo de la celebración, va a ser el impacto que se le da. O la difusión que se da también, porque algunas quedan en total abandono, nada más lo saben algunos cuantos. Como sucede con las celebraciones de las profesiones, casi todas tienen su día. Sí. Día del médico, día del veterinario, pero hay algunas, por ejemplo, el día del biólogo, 25 de enero, poca gente se entera, y si nadie lo manda por radio o algo, nadie lo celebra. Pero tú sí, porque como tú eres biólogo, tú sí. Pues por eso los traje de ejemplo. Pero hay otros que no. Día del cocinero, del chef, del ama de casa. De la mamá. No, ese sí es el primerísimo. El día del padre que no tiene día, ¿no? Porque es nada más por... Sí, es cierto. Fíjate que pobrecitos los papás. Porque es en el segundo o el tercer domingo del mes. Segundo. El segundo domingo es el día que caiga. No hay, o sea, cuando le toque. Cuando le toque ese domingo, no hay una fecha. Como que allí me los discriminan un poco, ¿no? Pues quizás porque es el domingo y es futbolero. Puede ser. Y de la mamá no, porque cae en un día que no sabemos y se detiene. Se detiene el país. Un día. Creo que en México el Día de las Madres y el Día de la Virgen de Guadalupe se detiene el país. Sí. Nos involucra a todos. Y el Día del Padre no. Y el Día del Padre no. No, pobrecitos. No, pero nosotros sí. Yo les pido que celebremos todos los que escuchan este programa, que celebremos a papá. Porque papá es el eje de la familia. Es, bueno, sé que hay papitos que no, no, se portan un poquito mal, pero la mayoría de los padres son los padres, ¿no? Por ejemplo, el padre que nosotros tenemos, me refiero a papá Quique, todos sus nietos lo adoran, sus hijos lo adoran. Bueno, cuando decirle que hasta Alvarito lo quiere, pues digo, entonces que tiene que ser buena gente. Tiene su relevancia. Muy bien, Alvarito, ¿qué más podemos comentar? No, me pensaba esto y ahora con lo de la equidad de género y cuando, porque ya tenemos muchas parejas del mismo género, entonces ahí quién va a ser papá y quién mamá. O sea, no por la polémica, sino que se tiene que buscar el término porque no está. O sea, ¿qué representas? O sea, ¿dos mamás, dos papás o qué? O sea, y a nivel gramatical, a nivel de idioma, se va a tener que implementar algo. Así como la Real Academia se vio obligada a aceptar la palabra amigobio, porque ya eran muchos los que no eran novios, pero tenían derecho y ahora existe amigobio y amigobio. Ay, no me digas, eso no me lo sé. Hay amigobio y amigobia. Ya hay amigobio en la... Sí, amigobio y amigobia. O sea, si yo digo, Quique es mi amigobio, ¿es válido? Es válido, o sea, no hay un compromiso como noviazo de tal, pero tiene más derechos que los amigos. O sea, unieron amigo y novio. Amigo y novio. Ah, mira, pues entonces es el amigobio o la amigobia. Nuevo para México, pero en Estados Unidos siempre ha sido válido. Sí. Porque boyfriend, boy, amigo y friend, o sea, muchacho y amigo. Y se traduce como novio, pero es eso. Y girlfriend. Los que ya están comprometidos, es fiancé, fiancé, que viene prestado del francés, y esos ya eran formales, novios formales. ¿Me repites eso? Los novios formales, fiancé, fiancé. Ajá. En inglés, prestado del francés. Ya. Y boyfriend y girlfriend son los novios, o sea, los niños de la prepa, de la secundaria. My boyfriend, my girlfriend, que es la unión de palabra muchacho y muchacha con amigo. Entonces, a nosotros en español nos faltaba y ya la tenemos. Realmente, estoy mirando, veo tu pronunciación, tu gesticulación, tu dicción, y me pongo a pensar en que qué bonito es nuestro idioma. Está catalogado como el mejor idioma del mundo. Uno de los más ricos, sí. Uno de los más ricos. Sobre todo, pues la cantidad de palabras. Tenemos muchos matices para decir algo. La verdad que sí. Por ejemplo, el inglés, el love, lo arregla. Y aquí tenemos te estimo, te quiero, te aprecio. Y allá el love. Son matices y con eso el love arreglan todo. Con eso dicen todo. Dicen todo. I love you. Bueno, hasta qué medida me quieres, cómo me quieres. Y aquí sí lo medimos, ¿no? Es que te aprecio. Sí, una cosa es querer y la otra es amar. Te quiero, te amo. Te adoro como la vaca al toro. Sí, la verdad te estoy mirando y me gusta. Por eso te repetí la pregunta porque me gustó tu pronunciación. Y eso me encanta. ¿Qué más, Alvarita? Bueno, regresando. Remátala, Alvarita. Rematamos. Pues sí, sobre todo yo al inicio quería hacer énfasis. Las remesas no es tanto lo que lleguen, sino que a nivel familiar cuidemos ese gasto. Sobre todo el famoso, hemos oído que en las tiendas hay robo hormiga. Sí. Y el empleado se va llevando el lapicito, el papel sanitario es el que más desaparece, ¿verdad? Pero nosotros en la economía familiar tenemos también el gasto hormiga. Ah, sí. Compramos todos los días un refresquito que no hace falta, lo podemos preparar. Diez pesos, una fritura, otros diez pesos. Son veinte pesos diarios que no lo sentimos, pero son cien pesos a la semana. Cuatrocientos al mes. Por diez meses ya llevamos cuatro mil pesos. O sea, más de cuatro mil al año. Nada más en esos dos conceptos. A veces compramos el periódico y no lo necesitamos. Compramos un postre y no lo necesitamos. Y yo sé que la economía informal de ahí vive, pero el famoso viene, viene, la bolsita del supermercado. Y son gastos que quizás no lo dejemos dar, pero entonces vamos a ir preparados y a bajarle. Le deja cinco pesos, bueno, ahora le voy a dar dos pesos. Oye, Armarito, anteriormente, no anteriormente, sino hace muchos años, muchos, se utilizaba mucho en los ranchos. Entonces, esa paga para los trabajadores, ¿no era remesa? La paga, como la lista de raya del tiempo. La lista de raya. No, porque eso no viene de otro lado. Aquí la remesa es porque viene de otro lado. Viene una divisa. Ya hemos platicado en la escuela de locución que divisa extranjera de espionasmo, ¿verdad? Muy bien, nos mandan a la remesa, ¿verdad? Nos mandan a corte. Regresamos enseguida. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Canal TVX, una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Te invito a que no te pierdas nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres, con Yolanda Trujillo. Y yo te invito a que practiques Steel Combat conmigo y Steel Tony. No te lo puedes perder. Yo me divierto muchísimo. Espero que tú también lo hagas. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decirte. Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación. Domina cualquier público o escenario y alcanza el éxito. Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Informes al teléfono 9932-020267, Aldama 522, Altos, Zona Luz. Correo electrónico, grupoactualidades arroba hotmail.com Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Somos... Alex. Maritza. Crisángel. Y somos instructores de Zumba. Les invitamos a ver el programa Con Sabor Entre Mujeres. Con Yolanda Trujillo. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Y bueno, llegó el momento de presentarles a la doctora Irma del Carmen Bocanegra Broca. Ginecología y Obstetricia. Especialista en Climaterio. A ella la encuentra usted en Hidalgo número 113, planta baja. Su teléfono del consultorio es 314-5823. Yo se las recomiendo. Es un excelente ginecólogo. Muy bien, aquí está esto que hicimos el día de ayer. Muy bien, pues aquí estamos en el consultorio de la doctora Irma Bocanegra Broca. Porque vamos a platicar con ella de un tema muy importante, especial para el programa Con Sabor Entre Mujeres. Con su amiga Yolanda Trujillo. ¿Cómo estamos, mi querida doctora? Hola, Yoli. Qué gusto saludarte. Es un placer y agradezco intensamente que te hayas tomado la molestia de estar aquí en mi refugio. Encantada de la vida, encantada. Muy bien, pues el tema que nos ofreciste ya lo tienes listo. Ah, claro, vamos a platicar sobre... Apenas en el mes pasado estuvimos, que fue en el mes de mayo, estuvimos festejando lo del Día Internacional sobre el cáncer de ovario. Es un tema muy importante, ya que nosotros en la actualidad estamos viviendo nuestra expectativa de vida de las mujeres, sobre todo en México y en el Estado, mínimo es hasta los 77, 78 años. Y pues vemos que ya hasta más, ¿no? Entonces, el cáncer de ovario es una problemática de salud que ya está siendo un problema de salud pública en cuanto a que está en tercer lugar de los causales de cánceres en la mujer, sobre todo en el aparato reproductor femenino, casi el primero, y que es de los más malignos porque es detectable tardíamente y por lo consiguiente es más agresivo y más probable que la paciente fallezca. Normalmente el cáncer de ovario se presenta a partir de los 50 a los 70 años, se son las edades en las cuales presentamos la mayor incidencia las mujeres en el cáncer de ovario. Entonces, hemos visto que en la actualidad nosotros, al estar en la menopausia, no nos checamos posteriormente y normalmente al diagnosticarlo es cuando checamos con un ultrasonido o con algún laboratorio que hay algún quiste o algo y hay que estudiar, porque es precisamente eso lo que nos puede dar un poquito de prevención para el problema, porque no hay un factor, una etiología, su etiología es desconocida para la detección del cáncer. Claro, está aquí un 10 a 15% de que nosotros diagnostiquemos esto es valorando la historia heredofamiliar, que llamaríamos la historia genética, pero es muy bajo, de un 10 al 15%, todas las demás son explicativas para que uno pueda presentarlo. Bien, ¿estamos hablando de que esto es hereditario? Genéticamente hablando es nada más de un 10 al 15%, o sea que estamos que en el 85% no es necesariamente la genética, es porque nosotros nuestro estilo de vida en algún momento pueda presentar, por ejemplo, las mujeres milíparas, aquellas mujeres que nunca en su vida tuvieron embarazos, son las que tienen mayor probabilidad de padecer un cáncer de barrio. Las mujeres que hayan tenido en algún momento problemas de obesidad y todo ese tipo de situaciones, las malas costumbreas y noticias, el que utilice el talco, el talco es un factor que nos puede desencadenar, problemas virales de enfermedades de transición sexual como el virus del papilloma puede ser un factor que también nos ayude a que podamos padecer esta situación del cáncer de barrio. Entonces nosotros después de los 50 años debemos checarnos, debemos realizarnos pruebas, pues no nada más el papá Nicolau, porque sabemos que el papá Nicolau nos va a hablar del cáncer salicomperino. Y nosotros siempre como mujeres que no tenemos a veces la educación ni el médico nos orienta en muchas ocasiones, nos confiamos que al hacerme el papá Nicolau con eso ya estoy total y completamente revisada de todo lo que es mi aparato reproductor femenino, no es así. Entonces tenemos que hacernos un sonido, tenemos que hacernos marcadores tumorales como son el algoritmo ROMA, el antígeno carcinombronario 125, por ejemplo, son los que nos detectan fácilmente si nosotros tenemos algún quiste sospechoso en el ovario y ya en base a ese pues se hace una biografía, se hace una revisión más específica y muy a tiempo podemos en muchas ocasiones corregir este problema. No sé, este, este te iba a hacer una pregunta, las señoras que son mamá muchas veces tienen ese mismo riesgo. Sí, o sea, para tener un cáncer de ovario no hay un, diríamos, una metodología, algo que nos, un parámetro que nos hable y que nos diga esta mujer definitivamente. Por eso precisamente hay que checarse. Nosotros a mí me tocó la experiencia personal ver niñas hasta de 14, 15 años con problemas de cáncer de ovario. Son raros los casos, pero son posibles. Entonces la literatura médica nos habla de que es a partir de los 50, 70 años, pero no estamos libres de que nos pueda presentar en otras edades a la mujer. Se dice, se dice, más no está totalmente comprobado científicamente, que si nosotros utilizamos anticonceptivos normalmente durante mucho tiempo, o sea, los hormonales orales sobre todo, nos protegen en parte para no tener cáncer de ovario. Bien, Mara. Se ve mucho el beneficio, porque pues normalmente no se desarrollan problemas de quistes de ovarios o algo, porque el cáncer de ovario puede ser en cualquier parte de la zona del ovario donde se presente, porque este es un órgano complejo que puede ser asiento de numerosas tumoraciones y de distintos rangos morfológicos. Entonces el ovario es algo que está dotado de función hormonal durante toda nuestra vida, hasta que llega su fenecimiento, es después de los 50 años. Y precisamente eso, pues ahí es donde podemos presentar también el problema del cáncer de ovario. Así que hasta una adolescente tiene la... Puede presentar. Y el cáncer de ovario normalmente se presenta en el epitelio que recubre el ovario. Entonces es muy importante directamente no correlacionarlo o correlacionario, correlacionarlo con anomalías en los genes. Se dice que los genes BRAC1 y BRAC2 es precisamente los que nos pueden detectar oportunamente. Es importante también aquella paciente que ha padecido de cáncer de mama, que se cheque, porque puede haber... Porque cuando hay cáncer de mama también el BRAC1 y el BRAC2 son los genes. Son de los genes que se alteran, que son los que nos pueden diagnosticar que tenemos el antígeno del cáncer o la célula cancerosa. Y entonces, como también tiene que ver ese BRAC con el cáncer de ovario, es importante que nos chequemos. Por eso tenemos una historia muy específica con respecto a esto, que es la de Angelina Jolie. ¿Te acuerdas que esta actriz por promocionar este tipo de situaciones, ya que su madre había fallecido con un cáncer de mama, entonces ella se hizo la amputación en realidad, porque fue una amputación, la extirpación completa de ambas glándulas mamarias, y posteriormente se realizó la histerectomía como forectomía siendo muy joven. Para ella, según prevenir la probabilidad de que pudiera presentar un cáncer de mama o presentar un cáncer de ovario, ya que ella se había hecho pruebas de BRAC y de antígenos específicos para saber si tenía ella probabilidades de padecerlo por la herencia. Y bueno, aparentemente se supone que las ha de ver presentado para que decidiera tan estrictamente y tan abruptamente, tan joven, amputar toda su función hormonal femenina. Qué barbaridad, ¿no? Ignoraba yo eso, fíjate. Sí, son... Muy bien. Mi querida doctora, ¿qué le pudieras decir a nuestras amigas en relación a esto? Bueno, es muy importante que no nos confiemos en que pensemos que me va a dar el cáncer. Que si tengo ensangrada normal es el síntoma para poder sentirlo, el cáncer de ovario, que si tengo problemas gastrointestinales, aunque son datos, pero se pueden confundir. Bueno, pues ya escuchamos a la doctora Irma comentarnos esto tan importante. Yo también me sumo a lo que ella dice. Quisiera yo pedirle a todas las mujercitas que se cuiden, que se hagan su papá Nicolau, que se hagan su mastografía, que no se les olvide, que tienen que estar muy pendientes de ustedes. Vamos a otra pausa y regresamos. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Audiojumpo. Audiojumping. 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 Canal TVX, una televisión diferente. Gracias. La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decir. Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Informes al teléfono 9932-020267, Aldama 522, Altos, Zona Luz. Correo electrónico, grupactualidades arroba hotmail punto com. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Somos... Alex. Maritza. Crisángel. Y somos instructores de Zumba. Les invitamos a ver el programa Con Sabor Entre Mujeres. Con Yolanda Trujillo. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar ya casi en la recta final. Esto es Con Sabor Entre Mujeres con su amiga Yolanda Trujillo. Les recordamos que la grande de Tabasco, usted la puede escuchar en el 89.7 de FM. Y que este programa se transmite toda la semana, de lunes a viernes, de 12 del día a 1 de la tarde. Que en este momento me encuentro con el doctor Álvaro Rosales Carballo y me encanta, la verdad. Yo me divierto mucho con él porque tiene todos sus facultades mentales, están al día. Alertas. ¿Cómo estamos, Álvarito? ¿Bien? Aquí viendo el interesante tema que decía la doctora y relacionado a eso, nos vino la inquietud de platicar un poco del cáncer. Ah, muy bien. Porque hay como que muchos mitos y a veces nos los explican de manera, pues a veces nosotros pensamos que todos son médicos y nos cuesta trabajo. O de manera involuntaria introducimos un término técnico y nos quedamos y eso qué es, ¿no? Sí, sí. Entonces, comentando un poco lo del cáncer, porque hay muchos tipos de cáncer, o sea, no vamos a caer en lo mismo, ¿no? No es una cátedra el cáncer, sino qué es, en primer término, cáncer no es una enfermedad, sino el término es para el conjunto de enfermedades. Tiene cáncer. O sea, ¿cuál de todos? Hay varios tipos de cáncer. Ah, sí. Bueno, es el grupo. Es muy antiguo, o sea, actualmente cada día hay más, pero el cáncer es antiguo porque ya Hipócrates, Hipócrates ¿quién fue? Bueno, históricamente, él se ganó, porque pudo haber habido otro, el primer médico, ¿no? El padre de la medicina, Hipócrates. Entonces, estamos hablando de 1600 años antes de Cristo y él ya mencionaba el término carcino. Tal cosa es carcino. Si era carcino, es cangrejo en griego. Entonces, él lo relacionó con el cangrejo por la forma que tiene, cómo las células van invadiendo otras. La forma del cangrejo. Entonces, ya después del griego nos viene la palabra cáncer, de carcinoma, pasó a cáncer. De hecho, por eso español e inglés es cáncer. Nada más cambia el acento. Ahora, ¿qué es? Yo quisiera explicar qué es. Bueno, a veces llevamos, pues, biología en la secundaria, en la prepa, pero se nos olvida. Y algunos no tuvimos la oportunidad también, algunas personas, de llegar a esos estudios. Entonces, imaginemos la célula. Todo nuestro cuerpo tiene células de diferente tipo. Imaginémosla como un huevo. Un huevo. Una ruedita. Un huevo. Tiene una membrana, que sería lo que es la cáscara del huevo. Tiene un citoplasma, que sería la clara del huevo. La clara. Y tiene un núcleo, que sería la yema. La membrana, el citoplasma y el núcleo. Algunos libros dicen protoplasma, y muchos maestros vistos que no saben la diferencia entre citoplasma y protoplasma. No lo quiero explicar para no confundirlo más, pero es casi lo mismo. Pero vámonos al centro. En el centro, en lo que sería la yema, en el núcleo de esa célula, hay unas como X, que se llaman cromosomas, y son las que dan la orden. Tienen toda una serie como si fuera un instructivo, una receta. Primero se hace esto, después el otro. Para que esa célula se saque una copia, se multiplique. Todas las células de nuestro cuerpo se están multiplicando constantemente. O sea, nuestra piel la cambiamos. En el transcurso de un año ya tenemos nueva piel, porque se va perdiendo. Van subiendo las capas. Sí, las capas. Nos vamos descamando. Lo que le llamamos piel muerta, ¿no? Por algo nos tenemos que hacer peeling en la cara y todo. Foliación para que se aumente el... Se va a caer, pero en el caso de la belleza es para que quede uniforme y se acelere el proceso. Muchas veces se talla uno la piel y salen así como bolitas y dice uno, ¡ay, mira qué mugrosa! ¿Cuánta tierra tienes? Todo el epitelio. Exactamente. En realidad es piel. El cabello también tiene un ciclo. O sea, no porque se cae y dice, ¡ay, ya me voy a quedar sin cabello! Algunos y otros no, pero de todo, a todo mundo es normal, porque también se está cambiando. Al ciclo de un año ya renovamos todo nuestro cabello. Entonces, cuando hay un cáncer, quiere decir que algo alteró esas instrucciones. Algo lo molestó. Ahora, aquí viene uno de los principales mitos. El cáncer no se contagia. Sí, eso dice mucha gente. Cuando una persona que sabe que tiene cáncer no la quiere dar un beso porque... No, no se pega, no se contagia, no. No se contagia. Dos, una sustancia cancerosa, por ejemplo, mira, te invito a este refresco color negro. No, me va a dar cáncer. Si usted lo toma una vez, no. ¿Por qué? Porque esto es como que la célula se cansa de que la estén irritando, pero constantemente. Entonces, esa irritación que puede ser ya sea una radiación, un alimento que es muy ajeno a la sustancia, incluso las vitaminas son muy buenas, pero pueden llegar a ser cancerígenas. ¿Por qué? Lo explico de manera rápida, a ver si no nos mandan al corte. La célula tiene unos poros, esa membrana, lo que sería la cáscara, y están hechos esos poros al tamaño de las moléculas de lo que comemos de manera natural. Entonces, cuando yo ingiero una vitamina, es algo sintético. Es muy parecido, pero está entrando de manera forzada, porque de alguna manera se tiene que alimentar esa célula. Entra forzada, entonces constantemente estoy, o no entra, o entra de manera molesta, de manera gráfica, así sería. Entonces, llega el momento que es tan reincidente esa sustancia, que eso hace que ese centro de comando, el que da las instrucciones, se irrite. Y ya entonces, ¿qué es en sí el cáncer? Que empiezan a reproducirse, pero sin control, totalmente descontroladas. Por eso hablamos de benigno y maligno. Sí, los que son de, ¿cómo le llaman? Que es rápido, en unos tres meses, en dos meses. Entonces, esa es la diferencia entre un maligno y un benigno. El benigno, si nos sale una bolita, más coloquialmente hablando, un tumorcito, si es benigno, no crece, no va a crecer tan rápidamente. O sea, su crecimiento es muy lento, si se extirpa, ya, hay casi la seguridad de que ahí quedó, ya no va. Pero cuando es maligno, va a crecer muy rápido y va a empezar a invadir otras partes. Tiene como raícitas, ¿no? Sí. Como raíces se riegan. Ahí mismo, o puede invadir áreas lejanas, lo que los médicos llaman metástasis. Ya hizo metástasis, ya invadió el organismo. Son agresivos, es el cáncer agresivo que la lleva uno a la muerte lo más rápido posible. Y, por ejemplo, no necesita hacer una bolita porque tenemos la leucemia, que prácticamente es un tipo de cáncer porque hablábamos la otra vez de la sangre y decíamos que los glóbulos blancos, pues tienen un número determinado. Cuando estos empiezan a reproducirse de manera incontrolada, que puede ser hasta por una anemia porque llega el momento que, bueno, no hay hierro, trata de sustituirse de las células rojas, pero hay puras blancas. Nos queda un minuto. Y eso, eso lo vemos que incluso en insecticidas, pesticidas, estar expuesto a sustancias de muy fuerte olor. Realmente en este tiempo estamos expuestos en tantas cosas. Entonces sí debemos evitar todo lo que sea ajeno. Por ejemplo, los que venden gasolina están expuestos, se les debe pagar por ese riesgo porque el olor constante hace que irrite esas células. Y las latas también, ¿no? Las latas que abres en casa. Fíjate que, rapidito, porque ya se nos acaba el tiempo. He notado en este momento, por ejemplo, compras una latita de frijolitos refritos y anteriormente se veía el aluminio. Hoy se ve como un plastiquito blanco. ¿Será que es que ya están protegiendo? Sí, eso protege, precisamente. No era tanto aluminio, sino la soldadura que era por el estaño. Sí, sí que eso era lo que te era peligroso, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya aprendí algo hoy en esta tarde. Alvarito, te deseo un fin de semana de lo más agradable. A las 4 de la tarde, ya sabe usted, tenemos clases. Hoy es día de la Escuela de Locutores, de 4 a 7 de la noche. Allí vamos a estar nosotros. Entonces, yo me despido. Le agradezco a Adrián Mesa, su apoyo. Yo soy Holanda Trujillo. Esto es Consabor entre Mujeres, que ha llegado a su fin. Les invito para que se queden con nosotros. Viene Tópico Deportivo con Pedrito Chamelis y José de los Santos. Buenas tardes. Feliz, así felicísimo. Sábado, domingo, que Dios los bendiga. Que los cuide muchísimo. Y nos escuchamos el lunes. Y Dios nos presta vida. ¡Ah, el Día del Padre! Muchas felicidades a todos los papis. Felicidades. A ti no te puedo decir porque tú no eres papi. Tú eres papito de tu novia. Muy bien, pues nos vamos. Que Dios me los cuide. Muchas felicidades a los papás. Usted escuchó Consabor entre Mujeres. La esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su estación favorita. Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco. Consabor entre Mujeres. Audio... Audio...